Bien, vamos a continuar con el penúltimo paso, el número 4 de nuestro proyecto Scratcheando Andalucía. Hasta ahora hemos introducido el texto que teníamos en los documentos de investigación, lo hemos introducido en los bloques de Scratch, pero en español. Os recuerdo que nuestro proyecto es bilingüe y tenemos que introducir toda la información tanto en español como en inglés. Así que este paso consiste en eso mismo, en traducir el texto de español al inglés. Así que nos tenemos que ir todos a Google y buscamos el traductor de Google. Ojo, tenemos que poner en el primer campo, en la primera casilla, el español y en la segunda casilla, el inglés. Una vez que tengamos el traductor preparado, nos vamos a nuestro proyecto de Scratche, bien al proyecto de las provincias o bien al proyecto de Andalucía. Si os fijáis en todos los objetos, en este caso los puntos verdes, tenemos ya el texto introducido en español. Igual con el proyecto de Andalucía, en todas las palabras tenemos el texto introducido en español. Bien, pues se trata de que ahora copiéis, dándole doble clic, copiéis todo el texto que ya tenemos introducido y lo pegamos en el traductor, en la casilla de español. Y al lado nos va a aparecer todo el texto, pero en inglés. Lo seleccionamos, lo copiamos y en nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a introducir otro bloque de decir sin tiempo y vamos a pegar la traducción en inglés que acabamos de hacer. Por tanto, se os quedará al hacer clic en el objeto decir el texto en español y debajo otro bloque decir el texto en inglés. Lo voy a repetir con el otro proyecto. Cojo un objeto, un punto verde, en este caso el de Huelva, selecciono todo el texto que hay dentro del bloque y lo copio. Me voy al traductor y en la casilla de español lo voy a pegar. Y al lado, en el apartado del inglés, me va a aparecer todo el texto traducido. Lo copio, selecciono primero, lo copio y luego pongo otro bloque de decir sin tiempo, recuerdo, y lo pego. Por tanto, ya se me quedará todo el texto, tanto en español arriba como en inglés abajo. Bien, pues ahora tenéis que seguir vosotros haciendo lo mismo en todos vuestros objetos. ¿Vale? Venga, adelante. 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 Gracias.